Gracias, gracias compañeros. Buenos días, buenos días Carolina, Jorge. Bueno, hacemos nuestro primer enlace a esta hora del mediodía. Hoy es el Día de la Libre Empresa, tal y como lo hemos anunciado en otros espacios informativos. A propósito, imágenes les muestro a continuación de los reconocimientos que se han dado esta mañana. Hace instantes, aquí el Consejo Hondureño y la Empresa Privada ha reconocido el trabajo de los expresidentes. A propósito, me encuentro con don Juan Carlos Icafi, él es vicepresidente del COEP, que me cuenta un poco de estas actividades que tienen hoy a propósito del Día de la Libre Empresa. Muchas felicidades a propósito del COEP también por su aniversario. Muchísimas gracias a HCH por la cobertura que nos da siempre. Pues hoy es el Día de la Libre Empresa y que celebramos también el 50 aniversario de nuestra fundación, que fue el 8 de mayo de 1967. Hoy nuestra actividad comenzó con una misa a las 7.30 en la Iglesia de Don Bosco. Después hicimos un reconocimiento a todos los expresidentes, al director ejecutivo de nuestra organización. Y en la noche tenemos el evento más importante del año para nuestra organización, que es la divulgación de una encuesta empresarial hecha con 2.751 empresas, de todos los rubros y de todas las secciones, que nos va a poder arrejar una radiografía perfecta de cuál es el entorno empresarial que tenemos en Honduras. Yo los invito a que a partir de las 5 de la tarde estén ustedes presentes para que puedan ser partícipes de la primera vez que se da a conocer esta encuesta. ¿Qué avizoran en este año político la empresa privada? Bueno, no, fíjense que no vemos muchos cambios. Yo creo que hay mucha estabilidad. A diferencia de otros años, este año no vemos sobresaltos. La empresa privada está invirtiendo como sus capacidades se lo dan. Esperamos que se revise el impuesto del 1.5%, que es un impuesto que nos golpea muy fuerte. Solo en la industria de la construcción, si se eliminara este impuesto, generaría casi de inmediato 50.000 plazas de trabajo nuevas, que son para nosotros muy, muy importantes. Pretendemos generar más inversión, más trabajo y que todo pase en paz. Muy bien, don Juan Carlos Icafi, quien es el vicepresidente del COEP. Quiero decirles, y voy a aprovechar aquí, compañero, junto a mi compañero Daniel Espinosa, mientras permito, voy a conversar con don Amílcar también. Hoy le han reconocido, y voy a empezar por los últimos, Aline Flores, Santiago Ruiz, don Amílcar Bulnes, que está aquí conmigo, don Oscar Galeano, Mario Miguel Canaguati, José María Gürcia, Jacobo Regalado, Daniel Facuzé Salomón, también doña Juliette Handal, Eduardo Facuzé, Juan Antonio Bendec, Adolfo Facuzé, Cristóbal Sierra, Juan Ferrera López, don Richard Sabla, don Jorge Gómez Andino, que le dio goce, Fernando Lardizábal, Camilo Rivera Girón, Alberto Smith y Gabriel Mejía, que en paz descansen estos últimos dos. A todos ellos se les ha hecho reconocimiento, don Amílcar, un placer saludarla, muchas felicidades hoy en el Día de la Libre Empresa, y por el reconocimiento que le han dado esta mañana. Muchas gracias, hoy es el 50 aniversario de cuando en 1967 se formó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ha sido 50 años de mucha permanencia en los temas más importantes del país, procurando crear las mejores condiciones para desarrollar a Honduras, sobre todo tratando de generar la mayor cantidad de empleo posible, y creo que el Consejo es una institución que es permanente, se desarrolla, hoy hemos visto lo que es la empresa sostenible en Honduras, y de repente nos damos cuenta que es un trabajo que inició con hace cinco expresidentes, y hay continuidad, cada periodo de los expresidentes va desarrollando y va agregando más elementos, lo cual significa una continuidad muy beneficiosa. ¿Cómo ha sido para la empresa privada el transcurso de los años cuando han habido gobiernos de distintas ideologías que obviamente han tomado determinaciones económicas que en alguna medida han impactado? ¿Cómo se sienten actualmente los empresarios, don Amilcar? Bueno, ha sido una evolución que va de la mano de la evolución del país. Una buena cantidad de los primeros años del Consejo eran gobiernos militares en el cual los líderes empresariales del momento tuvieron una lucha muy fuerte por retornar al país al sistema democrático. Con el nuevo sistema ya democrático lo que ha hecho el Consejo Hondureño es tratar de que cada vez hayan mejores condiciones para que los hondureños nos expresemos libremente y que tengamos los mejores gobernantes y las mejores autoridades. Esa es una tarea muy difícil, pero hay que luchar contra eso y hay que colaborar para que Honduras pueda tener los gobiernos que realmente se merecen tener. Muy bien, don Amilcar Burnes, también expresidente, también fue reconocido hoy su trabajo. Parte de las actividades, compañeros, que se desarrollan hoy en el Día de la Libre Empresa y obviamente HCH tiene presencia también al nivel de las cúpulas empresariales en esta celebración a propósito del 50 aniversario del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Retorno con ustedes. Más adelante, más conmigo.